No he conseguido nada, he dado vueltas como un tonto Vamos a jugar a Donkey Kong clásico Este es el auténtico Donkey Kong El mejor Donkey Kong El bueno, el de verdad El de esto, esto no tira, ahora si tira Me ha encantado la musiquilla Es el clásico Donkey Kong Si fuéramos Donkey Kong tendría más sentido Pero no ¿Qué había que hacer? Pregunta O sea, ¿hasta qué puntuación había que llegar? ¿Había que rescatar a Pauline? ¿O había que hacer una puntuación en particular? Vale, vale, vale ya Quería haber girado para atrás Pero los controles de esto no eran los más En el momento ¿Tengo que conseguir la puntuación máxima? ¿O tengo que...? ¿Cuatro niveles? Espera, ¿qué? ¿Tengo que superar cuatro niveles? Estamos locos Que yo no recuerdo esto Tengo que pasármelo dos veces Tengo que rescatar a Pauline dos veces, ¿no? Oh, mierda ¿No había bananas? Yo qué sé Vamos a... Otra vez Esta vez la buena Ahora sí En lugar de intentar ir para atrás Como un estúpido Voy a ir para adelante Tal vez Tal vez tenga sentido Yo recuerdo que esto me lo pasé O sea, conseguí el 101% en el juego Originalmente Pero claro Las horas que le echaría Eso tampoco está dicho Pero que le den por culo al primer martillo No vale nada que para perder el tiempo A ver Tú vas a bajar Me cago en... Me cago en... Madre mía Eso es totalmente casualidad Eh, ah, sí Eh, eh, eh Los sonidacos, macho 50 metros Hay que llegar a 75 o a 100 metros Habrá que llegar El bolso Que no vale para nada para mí Mierda Esto es perder un poco más El tiempo que otra cosa Tirito, tito, tito Tirito, tito, tito Qué bien estoy haciendo el mono yo solo aquí A ver, un momento No recordaba que Donkey Kong se movía En este nivel Fuego, quítate de ahí Estúpido fuego Un momento Me está siguiendo Me está siguiendo Hijo de perra Lo tengo Lo tengo Quita Donkey Me cago en... Estaba saltando Pensaba que ya no lo iba a dar Me cago en todo ¿Me dejan poner el nombre? Ellos lo han querido Fantástico Fantástico ¡Vamos a intentarlo! Donkey No sé ni para qué sales Me podían dar un par de vidas Tampoco se iban a morir Puñeteros de rare, tío Metiendo cosas chungueras Metiendo cosas chungueras El puñetito donkey con tradicional Ni lo han cambiado Es que es igual Sí, hay dos monedas especiales Que están para conseguir totalmente Porque sí Que se hacen con recreativas Y claro, son recreativas clásicas Sin cambiar Y claro Las recreativas clásicas Pues son chunguillas Y claro Yo no soy un tío De estos viciados Al Donkey Kong Que los hay a patas Al Donkey Kong tradicional Me refiero La gente sigue jugando A esta movida Ahí está Tú vas a bajar por aquí Ah, no 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 quiero arriesgarme Porque pienso que va a bajar el El barril pa' mí Ah, pollas Hoy va a ser jugar al Donkey Kong Y ya está Y ya está Todo el día si hace falta Jugar a las recreativas Oye, es gratis Si me cobraran algo A lo mejor no lo haría Pero es gratis Solo estoy perdiendo el tiempo De todo el mundo No pasa nada ¿Es el Donkey Kong tradicional? ¿Mola? Se supone Y el único que manejemos Tendría que haber sido Algún modo en el que manejaramos A Donkey Kong De alguna forma Para tirar barriles Para matar a Mario Pero no Pero Recuerdo que El Donkey Kong este Creo que no me costó tanto Creo que me costó más La otra recreativa Que era de Era de una nave espacial ¿No? De estas que había que aterrizarlas O algo así Toma pa' atrás Chúpate esa Hijo de Este barril No puede Este barril no bajó antes O tal vez O tal vez sí Pero iba más rápido Y no lo vi Me cago en todo Se supone que siempre Sigue la misma estructura El juego ¿No? Siempre Los mismos barriles Bajan por los mismos sitios ¿O estamos improvisando? Vamos a ver Juraría que Pensaba que iba Al mismo ritmo Que la otra vez Y ese barril No bajó En esa ocasión Gracias mono Vale Si no tuviera que ver La intro cada vez Vamos rápido Porque ves Este barril Siempre hace El mismo camino Esta vez Si Pero creo que Es que subí Por las otras escaleras Me cago en Todo he saltado Un pixel Demasiado tarde Y ya es demasiado Hay que saltar Bastante justo Oh Mi padre Vamos a hacer una cosa Me cago en Vale Lo he arreglado Ahora tiene que funcionar bien Y Mira Mira donkey No es tan difícil Mira el palo Eso es No sé cómo manejamos A Mario Con una palanca gigantesca Pero oiga Da igual Vamos para allá El de rare Era difícil Creo recordar Pero ya digo No lo recuerdo exactamente De este juego Recuerdo muy muy poco Recuerdo las recreativas Recuerdo esta recreativa Pero recuerdo Como que no me costara O sea No Seguro que me costaría Era bastante más pequeño Pero me la pasé Y son cuatro niveles No sé cómo pijoaría Los últimos No haciendo tanto El mono Por ahí Supongo Pensaba que bajabas Por aquí No sé por qué Esto no ha pasado Antes Nunca se han juntado Dos barriles Esto me está sacando Loco Me cago en la No quería subir Es que hay que estar justo Justo No ¿Dónde? ¿Qué le da? Para el otro lado Es que me jode A veces cuando uno sube Por la escalera Te putea Tienes que estar justo En medio En medio Si estás un poco Para el lado Mario ya no sube Y cuando quieres Corregir la posición Es demasiado tarde No abuses De la Donkey Tío Ya sé que es frustrante Pero mira para allá Y juega otra vez Pero esto se puede hacer ¿Y lo vamos a hacer? Puede que hasta hoy Aunque no lo prometo Se ha colgado Internet No Creo que Twitch se había muerto Por un momento Y he tenido que esperar A ver hasta que Quiere funcionar Pero ya va No sé si ha sido Una combinación de Twitch Y mi conexión o algo Porque algunas páginas Se me iban Otras no Twitch no me iba El caso es que La culpa de todo La tiene Donkey Kong Y Paulín Que se deja secuestrar Y no me tienes En el barril azul Por las escaleras Que me quede pillar Y luego Y luego no hacemos nada Vale Después de la frustración De que el livestream se caiga Y que todo vaya como el puñetero culo Ahora lo vamos a hacer A la primera A la primera Sin ningún tipo de error posible Que si Seguramente la mitad La gente Ni siquiera lo esté viendo El fuego esta vez No va a bajar El fuego esta vez Parece que no va a bajar Nota mental ¿Por qué me meto Donde está el fuego? Nota mental ¿Donde coño va el fuego? Oh mierda Vale Vámonos de aquí Esto no funciona Estúpido fuego Ahora es cuando Hijo de perra Mira que lo estaba viendo Sube 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 Me obcecaré Hasta que esto suba Vale Bien Segundo nivel Y este va a ser el bueno Este va a ser el bueno Este es el bueno A ver Nota mental Arriba es malo Abajo es malo ¿Qué coño hago con mi vida? No subas por las escaleras esta vez Mario Me cago en tu padre Dios que lagazos Me están dando Más buenos Interesantes No 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 recordaba que eso te podía dar Pensaba que caía siempre Por los huecos ¿Cómo? Llego más lejos Y tengo peor puntuación Casi 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 lo teníamos esta vez Esta iba a ser la buena Pero ya no Ya no va a ser la buena Y ahora Media hora Una hora más de frustración ¿Por qué no? Vaya Vaya por Dios Pero el cuarto piso Lo tengo dominadísimo ya Pero es que lo de los Lo de los muelles Es casi aleatorio Es que esto no es un minijuego Es el Donkey Kong original Donkey Kong original era esto Una recreativa Saca cuartos a más no poder Como se puede comprobar Pero molaba Y de repente se me ha laggeado Donkey Kong original ¿Cómo se laggea Donkey Kong original? Es el juego más básico Me cago en que hay Casi prácticamente ¿Cómo se laggea Pong? O sea No es posible Ridículo Tecnología moderna Creo que me han cambiado Los controles Bueno da igual Mientras pueda hacer esto Y pueda seguir saltando Como salto siempre El cuarto piso es el más difícil El cuarto piso es el que es como una pirámide Creo que me lo hice a la primera Ha sido totalmente porque sí El piso que más me cuesta Creo que va a ser el tercero Seguro La mierda Los muelles aleatorios Me la van a liar parda Pero esto está dominado Mario sube Por dios No me la líes Vale ¿Por qué me dan lagazos? Ahora de repente ¿De qué se ha caído el live stream? Me dan lagazos Fuego ha decidido bajar Espérate Ha decidido subir otra vez El fuego no me va a dejar pasar Me cago en Coge el martillo Esta vez sí Esperaré que el fuego baje Porque si me puedo elbrar Del fuego mejor Si no va a ser un porculo No corras Sube No le he No le he No le he Estaba seguro Que no le había dado Esto ha sido trampa Seguro Vamos Lo haremos Lo haremos Hoy va a ser jugar La recreativa de Donkey Kong Me da igual Si lo único que hacemos Es jugar la recreativa de Donkey Kong La recreativa de Donkey Kong Va a ser superada hoy Dos veces Puede que tres Una más por venganza solamente Para demostrar nuestra superioridad Las tonterías más grandes Me están matando aquí Sube a las escaleras Mario Joder Que casi no ha querido subir Y casi me la lía Estaba ya lamentándolo Un poco antes de tiempo Pero bueno A ver Tírame un barril Venga Yo dije que lo hiciera Vale Vamos Para arriba De una puñetera vez Va a subir por aquí Eso no se lo esperaban Ya verás Ahora mi victoria será Inminente Seguro que el fuego va a bajar O sea es que Fuego Baja de una vez Que he cogido esta aposta por ti Me cago en Quiero puntos Dame puntos No 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 Uf 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 Digo Casi Estaba nada de gastarse Pero es que tenía que librarme De ese fuego Vale Tienes que hacer el salto Perfecto Maldita sea Voy a esperar a que se mueva El mono Por si acaso Ni voy a coger el paraguas Voy a esperar el nivel medio Que es donde mejor Se me ha dado antes Que tengo Sitio Joder fuego Veste a tu casa Y el volumen no podía ser más alto No 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 Me ha rozado La primera Puntuación Sigue siendo la más alta Todavía Y llegué a un nivel menos Estaba inspirado Está Está laggeando Quien se le diga Los muelles Es que son al azar Son al azar He medio el tiempo Para que intentar Que Pasar Todo el obstáculo Donde pueden caer los muelles Pero no Me ha faltado un pixel Y ya está Ha sido suficiente El muelle Podría haber caído más a la izquierda Pero evidentemente No ha caído más a la izquierda Porque el muelle Ha caído De forma aleatoria A la posición Más a la derecha posible Para joder Porque estoy seguro Que es al azar Vamos Mario Mario Para llamarte Junman Tampoco era una cosa Para estar muy orgulloso ¿Sabes? Los saltos que haces Te iba a decir Jande Y veste por ahí Baja para abajo No ha bajado para abajo Baja para abajo No ha bajado para abajo Gracias Adiós Estúpido Junman Ya digo Sus saltos No es que sea tampoco Una cosa escandalosa Vale Si cojo la mierda Esa el fuego Lo despisto Y se va a tomar por culo Lo cual me conviene O sea Coger el bolso Merece la pena Todas las veces No salgas Tenías que salir Tenías que salir Me cago en Aquí no me pueden Pillar los Pasteles Creo Y vamos a comprarlo Pronto ya Vale Esta es fácil Esta Si no el pastel Ese misterioso Que no se porque Están repartiendo pasteles Aquí me jode Está hecho Y esta tercera Es totalmente al azar Random Fuego baja para abajo Gracias No 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 Le he dado Para abajo No para adelante Puto Mario Le estaba dando Para abajo Para bajar Por las escaleras Pero he decidido Que quiere Seguir para adelante Última posición Forever Esto ya ha sido Totalmente Porque el juego Ha querido Yo no tengo Nada que ver En ese resultado Dale A la palanca De los huevos Tírale Venga Macho Yo voy a seguir Para adelante ¿Por qué? Porque me apetece Seguir para adelante O sea Es que le está dando Para abajo Estoy jugando Con la palanca Lo cual seguramente No sea lo más recomendado Si jugara con la cruceta A lo mejor Tendría más precisión Pero no se me ha dado mal Hasta ahora Es la primera vez Que me jode Salvo las escaleras Pero las escaleras Aunque jugara con cruceta Sería hasta peor ¿Cómo de alto Puedes llegar Por 75 metros Es evidente ¿No? Ya después de mil veces Ahora he tardado demasiado Para hacer el mono Vale Estamos en un ciclo distinto ¿Cómo me podrá joder esto? ¡Así! Solo pudiera acelerar La transición Es que es ridículo Y además ¿Por qué Don Kiko Sale mirando para el lado Para no mirar Delante de la palanca? No queda más huevos Esto lo tenemos que hacer hoy Yo mañana O sea El próximo día No me voy a poner a hacer esto Otra vez Ni de coña Donkey sube más rápido Skip Estamos Justo Salió 10 años Por lo No 15 años Después que el Donkey Con original O algo así Podrían haber puesto Un botón de saltar vídeo Es que es Totalmente Desesperanzador Y desesperante Sube las escaleras Tira los barriles más seguidos Y no pasa nada Venga Aquí podemos estar todo el día Eso es Madre mía No es tan difícil ¿Verdad? Sube Mario No me la líes Y así podemos estar Toda la vida He engañado al fuego Dame mis puntos Pastel Pastel No pastel Bien He tenido suerte esta vez Por una vez Taritoti Toritotti Toritoti Fuf Que hay salto Demasiado pronto No, no, madre mía, están todos locos Madre de Dios Salta, salta, ya No, 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 madre mía, jajaja Putos muelles Haces spawneo antes de darme, gracias a Dios Justico Y este es el de para arriba, este creo que no era tan difícil Había que pasar por estos puntos, ¿no? Voy a esperarme aquí un poco por si acaso Por si sube alguna Quitar serpientes de fuego que por algún motivo existen Y no recuerdo los pilares esos, tengo que derribarlos Paciencia Voy a asegurarme Están todas por abajo, casi me estoy jodiendo Un momento, el bonus está bajando Quiero los puntos Y ahora estoy encerrado aquí Ven aquí, gracias Voy a spawnear unos cuantos Ya, deja el martillo Mario, gracias Buenas Disculpe, entrega especial Y por algún motivo la plataforma de Pauline flota Ya está hecha una vez Una vez ¡Uff! El cuarto nivel, recordaba que no era tan difícil Ahora sí, madre mía Ojete revancha Ojeta co... Fin Y ahora otra vez Oh, banana No recordaba que esto era una banana Hemos conseguido una banana todo este rato Efectivamente Y lo celebraremos Volviéndolo a hacer A ver ¿Qué más MUCHo? Ojo